Bienvenido al tutorial de la Guerra del Anillo. La Guerra del Anillo es un juego estratégico por turnos en el que se conquistan territorios, se gestionan recursos y se producen enfrentamientos épicos en la Tierra Media. El juego está en el mapa del mundo viviente. Los territorios que controlas se resaltan con tu color, y los que ha reclamado el enemigo aparecen con sus colores respectivos. Para acercar o alejar la cámara del mapa, mueve la rueda del ratón. Para moverte por el mapa, lleva el puntero hacia el borde de la pantalla y ésta se moverá en esa dirección. Prueba a moverte por el mapa. El juego se juega por turnos que se resuelven simultáneamente. Los turnos se dividen en tres fases, táctica, batalla y retirada. Antes de que el juego pase a la siguiente fase, todos los jugadores deben terminar la fase activa. Cuando se completan todas las fases, se cambia el turno. En la fase táctica tienes que realizar las elecciones estratégicas referidas a la expansión del reino. En esta fase se deciden cosas como construcción de estructuras, entrenamiento de unidades y movimientos de ejércitos. En la fase táctica de este turno vamos a centrarnos en la construcción de estructuras. Puedes construir estructuras en cualquier plano de construcción libre de los territorios controlados. Hay cuatro tipos de estructuras. Fortaleza, cuartel, arsenal y granja. Cada una de ellas cumple su función en el imperio que estás construyendo. Para construir una estructura nueva tienes que hacer clic sobre un plano de construcción. Aparecerá la lista de los edificios que se pueden construir. A continuación haz clic sobre el que quieres construir. Selecciona un lugar de construcción en Cair Andros y construye un cuartel. ¡Buen trabajo! Todas las estructuras tardan un número de turnos en construirse y solo se puede estar construyendo una por territorio. Cuando todos los jugadores terminen su fase táctica en el mapa del mundo viviente aparecerán las elecciones que han tomado y el juego pasa a la siguiente fase. Como por ahora no vas a construir más edificios pulsa el botón Terminar fase para terminar la fase táctica. Fase de batalla En la fase de batalla es donde se resuelven todos los conflictos entre los jugadores. Los combates se producen cuando al menos uno de tus ejércitos y uno de los del enemigo están en el mismo territorio después de que se completen los movimientos de la fase táctica. Como por ahora no hay conflictos el juego pasará a la siguiente fase. Fase de retirada En la fase de retirada todos los ejércitos liderados por héroes y que hayan sido derrotados podrán retirarse a territorios seguros. Como por ahora no tienes ejércitos con héroe que hayan sido derrotados el juego pasará a la siguiente fase. Ahora que se han terminado todas las fases se ha completado un turno de la guerra del anillo. Empezará un nuevo turno comenzando por la fase táctica. Turno 2 Fase táctica Se ha terminado el cuartel que comenzaste a construir en el turno pasado. Ya puedes empezar a usarlo. A continuación nos centraremos en la parte de entrenamiento de unidades de la fase táctica. Los puntos de mando representan el número de tropas que puedes entrenar. No puedes entrenar más tropas de las que te permiten los puntos de mando. El límite de puntos de mando del mundo indica la población de tu imperio. Este indicador aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Puedes entrenar unidades nuevas en cualquiera de tus cuarteles. Hay cuatro tipos de unidades básicas. Soldado, arquero, piquero y caballería. Cada unidad tiene sus características y capacidades al luchar con el resto de clases. Para entrenar un batallón nuevo, haz clic sobre un cuartel para que aparezca el menú con las unidades que se pueden entrenar. A continuación, haz clic con el botón izquierdo sobre la unidad que quieres entrenar. Selecciona el cuartel de Kair Andros y entrena un batallón. Bien hecho. Para entrenar un batallón hay que esperar cierta cantidad de turnos y solo se puede entrenar una tropa por cuartel. Como por ahora no vas a entrenar más tropas, pulsa el botón Terminar fase para terminar la fase táctica. De nuevo no hay conflictos, así que el juego pasará las fases de batalla y retirada. Turno 3 Fase táctica Se ha terminado el batallón que comenzaste a entrenar en el turno anterior y puedes dirigirlo a la batalla. Por último, aprenderás a mover ejércitos en la fase táctica. Todos los ejércitos pueden moverse a un territorio abyacente por turno. Sin embargo, el destino de un ejército depende del tipo de unidad que se mueve. Puedes comandar dos tipos de unidades, guarnición, ejércitos y ejércitos con héroe. Una guarnición está compuesta por todos los batallones de un territorio. Para ver la composición de un ejército, haz clic sobre él. A continuación, haz clic sobre el botón Detalles de selección, que está en el palantir, en la parte inferior izquierda de la pantalla. Aparecerá un panel en el que salen los batallones y unidades que conforman al ejército. Selecciona la guarnición de Kair Andros y examina su composición desde el panel de detalles. Observarás que el batallón que has entrenado aparece en este lugar. En este panel, podrás ver las estadísticas de cada batallón del ejército y dar órdenes a batallones concretos. Las guarniciones se usan para defender tus territorios y solo se puede mover entre los territorios que controlas. Eso quiere decir que no pueden tomar territorios neutrales ni invadir territorios enemigos. Sin embargo, sí que se pueden unir a un ejército con héroe para reforzar las fuerzas del héroe. Para ordenar a una guarnición que se una al ejército de un héroe, haz clic sobre ella. A continuación, haz clic sobre el botón derecho sobre el ejército con héroe que quieres que absorba los batallones. Ordena a la guarnición de Kair Andros que se una al ejército de Aragorn en Rohan. Fíjate en que cuando seleccionas una guarnición y pasas el ratón sobre un ejército con héroe al que pueda unirse, el puntero se convierte en uno de mezcla. ¡Excelente! Un ejército con héroe es un grupo de batallones que están comandados por un héroe especial que tiene la capacidad de liderar tropas en combate. No solo pueden moverse entre los territorios que controlas, también se pueden usar para expandir tus territorios conquistando territorios neutrales o invadiendo territorios enemigos. Para ordenar a un ejército con héroe que vaya a un territorio, haz clic sobre él. A continuación, haz clic con el botón derecho sobre el territorio al que quieres enviar el ejército con héroe. Selecciona el ejército de Aragorn en Rohan y muévelo a la ciénaga de los muertos. Fíjate en que cuando tienes un ejército seleccionado y pasas el ratón sobre un territorio al que puede moverse, el puntero se convierte en un puntero de movimiento. Muy bien hecho. Como por ahora no vas a mover más ejércitos, pulsa el botón Terminar fase para terminar la fase táctica. Fase de batalla. Esta vez hay encuentros que resolver en la fase de batalla. Las batallas activas se señalan mediante un indicador animado de batalla. Para resolver un encuentro, haz clic sobre el marcador. Selecciona el marcador de Osgiliath para resolver el combate. En la ventana de batalla verás información detallada sobre las fuerzas involucradas en la batalla por el territorio disputado. Tanto las tuyas como las del enemigo. Hay tres maneras de responder a un encuentro. Resolución automática, tiempo real o retirada. Si seleccionas resolución automática, se calculará el ganador de la batalla en función de factores como el tamaño, composición y experiencia de las unidades. Si seleccionas tiempo real, podrás dar las órdenes durante la batalla por el territorio disputado. Si seleccionas retirada, podrás retirar a tus tropas antes de que comience la batalla. Sin embargo, es posible que las tropas en retirada tengan bajas. Cuando se resuelve la batalla, el ganador consigue quedarse con el territorio. Durante este tutorial, todas las batallas se resuelven de manera automática. Para luchar la batalla por Osgiliath, pulsa el botón resolución automática. Has perdido esta batalla, pero no la guerra. No te rindas. Durante la fase de batalla puede haber muchos conflictos. Se resolverán uno por uno. Selecciona el marcador de la ciénaga de los muertos para resolver ese combate. Has derrotado al enemigo. ¡Bien hecho! Cuando se hayan resuelto todas las batallas, se terminará la fase de batalla. Pulsa el botón terminar fase para terminar la fase de batalla. FASE DE RETIRADA Como uno de tus ejércitos con héroe ha sido derrotado, tendrás que retirarlo a un territorio amigo para que se recupere. Cuando se pierde una batalla, solo los líderes tienen la capacidad de sobrevivir y retirarse. Para ordenar la retirada de un héroe, haz clic sobre el ejército con héroe derrotado y a continuación, haz clic con el botón derecho sobre un territorio amigo. Selecciona el ejército de Boromir de Osgiliath y retíralo a uno de tus territorios. ¡Buen trabajo! Cuando se han dado todas las órdenes de retirada, se termina la fase de retirada. Pulsa el botón terminar fase para terminar la fase de retirada. Se ha terminado el turno, pero la batalla por la Tierra Media acaba de comenzar. Este es el fin del tutorial de la Guerra del Anillo. Sigue estas instrucciones y no tardarás en dominar toda la Tierra Media. ¡Buena suerte! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! Gracias por ver el video.